Más que las palabras me hablo tu mirada Y aunque te quedes callada, no digas nada Yo sé que también tú quieres de mí Yo no dejo de pensar en ti Desde el momento en que te vi Imaginándote, besándote Haciéndolo lento, que sea perfecto Imaginándote, tocándote Mojada por completo, estoy repleto Tú me tienes mal, desde que te conocía nada es igual No dejo de pensarte, quiero otra vez probarte Recuerdo aquella noche cuando yo te hice mía Y tú estabas bien prendía Parabas de gritar que mis brazos te envolvías Así cumplí tus fantasías Vente ma, me cansé de imaginar, ya no puedo esperar La vida solo es una, sé que vente ya Todavía te deseo, por eso sigo Imaginándote, besándote, haciéndolo lento Que sea perfecto, que sea perfecto Imaginándote, tocándote El cuerpo completo, de ti estoy repleto Dime si eres tímida, pero lo intimida Te da por ser exótica Si te gustan los sillones, te posees erótica Si no te quitas lo de gama Poco que te proponga lo de mechita Porque para ser honesto, quiero darte Tantos momentos buenos, tú eres arte Contigo quiero una vida privada Te estoy fiel y te mantengo mojada Siempre en Instagram paso toqueándote Miro tus fotos y me sigo deseándote Me pregunto por qué no estoy ya besándote Y no de eso solo estoy acá pensándote Con el tiktok y yo también paso toqueándote Tus ciegas no son mami con tu último tren Me pregunto por qué no estoy devorándote Y en vez de eso solo sigo Imaginándote, besándote Haciéndolo lento, que sea perfecto Imaginándote, tocándote Mojada por completo Cuando te toco completa Te llevo a otro planeta Pues no eres santa mamita, tú eres inquieta Te quiero completa, desnuda y repleta Hoy se me olvida que soy yo quien te respeta Lentamente acércate Porque hoy te llevaré a que toques el cielo Mi amor, hoy nos toca desvelo Hoy baby, serás toda pa' mí Paremos el tiempo Hacértelo lento Lentamente acércate Lentamente acércate